Buena cervecita Para que anda desvelado, para que anda desvelado Es buena cervecita Yo prefiero un tequilita Es lo mejor pa' lo hinchado Es lo mejor pa' lo hinchado Y hasta lo pasó en cerquita Que reque Que reque Que reque Que reque El vino y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del vino y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente Porque es emborrachador Emborrachas el accidente También al gobernador Que reque Que reque Que reque Que reque ¡Ay! 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 Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Si es cariño que yo te vengo, yo sé que un día me contara Si es cariño que yo te vengo, yo sé que un día me contara Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa yo por aquí Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa yo por aquí Trae me razones de mi cariño que ya hace tiempo que lo perdí Trae me razones de mi cariño que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo, yo sé que un día me contara Ese cariño que yo te tengo, yo sé que un día me contara Yo sé cariño que yo te tengo, yo sé que un día me contara